¡Suscríbete al canal! Para promover el cuidado de los atractivos naturales de este municipio Y las especies que viven en ellos Este festival, que ya es toda una tradición en la isla Busca crear una mayor conciencia entre sus habitantes De la importancia que conlleva el cuidado de esta especie y su entorno Pues al hacerlo, se contribuye para que siga llegando año con año Entre mayo y agosto El Festival del Tiburón Ballena es todo un suceso en este pueblo mágico Pues celebra el arribo del pez más grande del mundo a nuestras costas Y eso es digno de festejarse Pues gracias a este acontecimiento Cientos de familias lugareñas se ven beneficiadas con los tours De nado y avistamiento de esta especie